En altas dosis puede afectar al hígado, los riñones y el sistema nervioso. Hablamos del mercurio, un metal presente en el pescado. Sí, pero bueno, aún así se come. Yo que cuando estoy comiendo una cosa no pienso, es que si no, que comemos. Los pescados con más mercurio de España son, según la revista española de salud pública, el pez espada o emperador, el atún y el bonito frescos y el atún en lata. La alarma radica en que estos son también de los más consumidos. El atún en lata sí. Atún, siempre me gusta mucho el atún. Cuando suelo hacer paellas y eso, suelo consumirlo. La población más vulnerable debe estar alerta. Se desaconseja el consumo de estas especies a mujeres embarazadas o en lactancia y niños de 0 a 10 años. Y hasta los 14 lo mejor es limitar su consumo. Por esa razón se abstiene uno a comprar de toda clase. Los médicos me lo han dicho cuando voy a la consulta. Yo en mi opinión no lo compraría. Un consumo que en la población general puede ser de tres o cuatro raciones por semana, eso sí, variando las especies de pescados blancos y azules. Intento sobre todo usarlo poco. O variarlo con algo más. Exactamente. Pues yo sigo comiéndomelo igual. A la presencia de mercurio se suma el elevado precio del producto, que ha aumentado más de un 7%. Hemos decidido consumir menos por el costo. Está súper caro. Ha subido mucho de precio y las cosas no están como para tirar. Y que pone contra las cuerdas a toda la industria.